Con el propósito de preparar la firma del convenio marco entre los gobernadores de Michoacán, Colima y Jalisco para establecer líneas de colaboración y coordinación interinstitucional que garanticen la estabilidad y el desarrollo de las zonas limítrofes de estas tres entidades, este martes el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, se entrevistó en Guadalajara, Jalisco, con sus homólogos de estos dos estados de la República, a fin de dar seguimiento a las acciones operativas coordinadas para garantizar la seguridad en las zonas limítrofes, a López Solís lo acompañaron los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro y José Antonio Bernal Bustamante, respectivamente. En el encuentro se abordó la necesidad de establecer mecanismos de colaboración que permitan, sobre la base del intercambio de información, el uso de la inteligencia y la realización de operativos con estado de fuerza permanente, para la obtención de mejores resultados para la seguridad en las zonas limítrofes. A nombre del gobernador Silvano Aureoles, el encargado de la Política Interna de Michoacán, agradeció el interés de sus homólogos y reiteró el compromiso por trabajar con la fortaleza de las instituciones en beneficio de la sociedad y en una coyuntura que demanda agilidad en la solución de conflictos derivados de la rapidez del intercambio de datos, las conexiones terrestres y tecnológicas que llevan a reconocer que la criminalidad no tiene fronteras, por lo que el proceso de integración y colaboración regional es de la mayor importancia, finalizó.